Si usted sabe que para hacer el ajuste por privatización o no, para hacer el ajuste de un sector es necesario eliminar un excedente de personal, entonces usted sabe que va a crear desempleo. Por lo tanto, hace falta un programa de reconversión de mano de obra, de reentrenamiento, acuerdos con el sector privado para la absorción siquiera parcial de ese excedente, acuerdos de retiro anticipado, hay que programar y financiar un programa de esta naturaleza. Me parece que el error está en creer que hay ciertas cosas que hay que hacerlas y bueno, que los costos sean los que fueran, creo que por esta vía que fue la que trataron de implementar los gobiernos de facto, los gobiernos militares, con la idea de que hacía falta ejecutividad bueno, finalmente los proyectos de transformación se quedan sin apoyo social y sin apoyo social, como lo han comprobado las dictaduras, como lo comprobó a la larga el comunismo no se puede hacer nada.